Que hoy yo soy de Marquistau, soy Roblox, con Seidia Luli ¡Ali, ali! Y hoy estamos En los minigames Más divertidos y locos del mundo Aunque solo hayas visto la tuerca Ahora va a pasar algo A ver, ¿qué ocurre aquí? ¡Hay que tirar cajas! ¡Come! Vale, tenemos que poner más cajas Que los del equipo contrario Voy contigo, ok Vamos a ganar, lo sé, lo presento Y es que en mi lado no ha salido nada, ¿sabes? Bueno, ya tenemos Ya tenemos a la señora Ya tenemos a la señora que no sabe Dios Señora, por el amor de Dios Me voy para el otro lado Y así ayudo, porque veo que este señor Nos está... ¿Qué está haciendo, tío? La señora esta no para, de verdad Fuera, fuera de aquí, señora Pero, muchacho, que no es tan difícil, mira ¿Qué? Que nos ganan los rojos Que es que no se enteran Nos ganan, nos ganan Hay que pillar las de... Las que llevan muchas filas Ya no da tiempo ¿What? ¿What? Pero es que a ellos nos están saliendo filas A nosotros, ¿no? Ya, pero porque cuantas más tiras, más salen ¡Oh! Vaya tela Digo, vamos a ganar fijo Pues mira Que va Aparte de que éramos menos Los de nuestro equipo Estaban empujando las cajas Estaban, pero fatal Había uno que lo estaba haciendo fatal O sea Había una tía que al principio estaba intentando Que yo no tirase las cajas No sé si se pensaba que no había que tirar las cajas Y ganaba Y que menos cajas tenía Pero ¿Cómo va a ser así? O sea, mejor ha pensado Vale, voy en este equipo Y tengo que proteger el agujero Pero me voy a trocar ¿Qué sería? ¿Qué va a pagar a esa mujer? Bueno, puede ser, ¿eh? Todo puede ser en esta vida Vale, escapa de la lava Fatal, voy a perder Se me va fatal Así que run Venga Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Venga, vamos Me caí Lo tengo, lo tengo He muerto, he muerto ¿Cómo te miro? Aquí Venga Tú puedes Pero que es muy complicado Que es súper difícil Que es súper complicado Tú lo estabas viendo Parecía que no se llegaba Tío, qué horror No sé Hemos caído todos Todos, todos Es que es muy difícil Qué horror, tú Se han pasado de extremo, ¿eh? Te lo digo ¡Extremo! ¡De extremo! Mira, pues me bebo una ploxicola ¡Carallo! Tengo un filete aquí Un trozo de pollo Tío, mira cómo se... ¡Nyum! 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 Es un vikingo Tú, un muñeco En verdad ¡Nyum! 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 ¡Venga! ¡Que te ahogas! ¡Cuidado! ¡Venga, que te ahogas! ¡Cuidado! Vale, este tubo da vueltas, loco Me estoy chocando con todo Voy a morir, ya está ¿Han muerto? Sí, porque pensaba que iba para un lado Luego ha cambiado Y me he quedado entre medias De unas cosas que salían Y no he podido contir Vale Es raro esto ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ve, de, van, ve, de, van! Va, para y saltar Me estás mareando, tío Se llama Tinal La tía esa que está... La tía, albita con V Sí Eh, está sentada y no hace nada, ¿eh? Ya, ya No sé Creo que estaba sentada en el... En el... En el ponga Joder, qué buenos sois todos, ¿no? De verdad Troncos A ver, que se ha caído Oh, vaya, se ha caído Vaya, no sé cómo ha podido pasar Troncos Troncos Troncos, de verdad Bébetelo Bébetelo Vale, que ya no me doy Ya, pero la podría haber ganado yo, ¿eh? ¿Estás ahí? ¿Siente? Soy antiguo ¡Ah! 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 ¡Está mola! Esta de verdad es mi favorita Trae la patata caliente Es mi favorita Es mi favorita Es el mejor minijuego de todos los minijuegos De la historia de los minijuegos en Roblox ¡A mí, a mí! Te ha tocado a ti Pero digo, hay mucha gente aquí Hasta luego para acá ¡Oh! ¡Sí! ¡Que mueres! ¡Hola! La tiene el tío de ahí La tiene una chica Ya no creo ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! Una chica pelín morada ¡La repollo! ¡Toma! ¡Oh! 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 Pensé que había matado a alguien, eh ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Buah! Yo muero No me la esperaba ¿Cómo han subido? ¡Por el otro lado! ¡No! ¡No me dices nada, tío! No pensaba que me iba a tocar dos veces O sea, me ha tocado a mi A otro y a mi otra vez Que mal tío Has perdido en tu juego Es que no pensaba que me iba a tocar otra vez Entonces estaba alejada de todo Señora, por favor Bueno, te puede tocar y puedes perder Creo ahora No, ¿Tienes nueve segundos? No, ya está, ya está Bien Que acabo, a ver si me puede comprar una caja Hola Hola ¿Te gusta mi aura? ¿Te gusta mi aura? Desprendo muchos de ranks Espera, espera, ¿qué me compro? No sé cómo ponerme lo que me ha tocado Es esto Una bebida también Sí, pero no sé si hace algo Veremos Es como el bio, pero de otro color No hace nada Y pega más conmigo ¿A qué hay que hacer? Dodgeball Oh A ese le de darle a la gente Madre mía Vais a palmar Solo que ya está, señor Venga, hombre Olé, loco Va, uno más Uno más Uno, dos, diez Oh, he matado cinco Ya dos, tío Pero si queda un montón de hits, eh A la gente Sí, pero le tenía que dar dos Lo cual no entiendo No, tres Son tres, son tres Me quedan tres para que se muriese Pero si tú has dado el último toque a alguien que yo llevaba toques No, a todos les he dado dos Vaya, vaya Sí, sí Vaya, vaya Sí, sí, sí Me ponía no sé qué Y luego Pues había alguien Habían siete personas Y a mí alguien me ha robado uno Que hayas sido tú El último solo le he dado uno Porque Antes que ese se había muerto una chica Que yo le había dado ya tropeciendo dos tiros Le había dado dos Yo le he dado dos En serio El último tiene que ser este Espérate, como sea el de fútbol Sí ¡No! Sí, sí ¿Por qué no lo quitan ya? Quitadlo, por favor Jesús Mira, ese se ha salido de la partida Dice, no, yo no quiero ¡Ah! ¡Por favor! Es un mojón, tío El de fútbol ¡Por favor, sacando! ¡Sacando, por favor! ¡Hala, hala, hala! ¿Hola? Ha salido del mapa ¿Qué ha ocurrido? Si hay un jugador menos Te han matado No, es que me hayan matado Ahora Ah, puedo volver Me han lanzado en Narnia ¡Ah, perfecto! Ya no puedo entrar Ahora Vamos, vamos Vamos, vamos No, 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 no Madre mía ¿Pero qué ha pasado? Salió volando Dios Que es horrible esto No, 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 no No lo saques ¡Sí! ¡Sí! Venga, venga ¡No! Ha sido muy a saco Tú solo No ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Afuera, sí Si estaba adentro ¿Qué? Que no pueden empujarme los ratas Se salió volando del mapa Venga, venga Fuera Dios que cielo ¿No lo ves? ¡No pasa nada, hombre! ¡Ah! ¡Míralo! ¡Pero que deje ya de pillarla! ¡Cansino! ¡Ah! Hemos ganado ¡Hemos ganado! Hemos ganado como cinco veces seguidas, macho ¡Qué pesado! Bueno, lo dejamos por aquí ¿No? Estoy súper bugueada en el techo ¡Sí! ¡Oh! ¡Tuve a la cabeza! ¡What the fuck! ¿Qué tal? Me despide, ¿no? Pues bueno, chicos Si os ha gustado el vídeo Déjame vuestro like Y os mides que puedes suscribir También puedes pasar por el canal de Luli Que está en la descripción Y está en pantalla Ahora mismo ¿Te ha gustado? ¡Mucho! Pues bueno, adiós ¡Adiós! 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 ¡Adiós!